Creo que nos trolearon porque creíamos que la fila era de ese tamaño Después continuó por acá Dio a la vuelta Pero bueno, ya estamos aquí en la fila ¡Holalala! ¡Ay, güey! ¡Tararararara! ¡Tarararara! ¡Uuuh! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Muevelo, muevelo, muevelo! ¡Mami, mami, mami! ¡Muevelo, mami, mami! ¡Muevelo, muevelo! ¿Ah? Todavía seguimos en la fila Pero bueno, ahí va Está moviendo Poco a poco, pero ahí vamos Ya estamos cerca de llegar Mucha nota ¡Lunos aprendes! Hateral ¡Fueles! ¡P emblemas! ¡Fueles! 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 Ya estamos completamente listos, la verdad es que si nos tardamos por unos 30 minutos más o menos Ya estamos listos Estamos rotando ¡Vamos! Kita lo tenemos Limp Tabii Cualquier ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!